La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 18 de octubre de 2022, martes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Fiesta de San Lucas Evangelista, común de apóstoles. San Lucas, nacido de familia pagana, se convirtió a la fe y acompañó al apóstol Pablo, de cuya predicación es reflejo el evangelio que escribió. Es autor también del libro denominado Hechos de los Apóstoles, en el que se narran los orígenes de los orígenes de la vida de la iglesia, hasta la primera prisión de Pablo en Roma. San Lucas Evangelista, ruega por nosotros y por el mundo entero. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Antífona del Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Venid, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Vosotros, que invitados al banquete, gustasteis el sabor del nuevo vino. Llenad el vaso del amor que ofrece, al sediento de Dios en su camino. Vosotros, que tuvisteis tan gran suerte, de verle dar a muertos nueva vida. No dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros, que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna. Haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna. Amén. Los santos evangelistas indagaron la sabiduría de sus predecesores y confirmaron su relato con oráculos de los profetas. Antifona del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos evangelistas indagaron la sabiduría de sus predecesores, y confirmaron su relato con oráculos de los profetas. Por la fe en la verdad, Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Antífona del cántico del profeta Daniel, capítulo 3 Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzáplalo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra, bendecid al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Ave del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalsado por los siglos. Por la fe en la verdad, Dios nos llamó por medio del Evangelio. Para que sea nuestra, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchos alabarán su inteligencia, que no perecerá jamás. Antífona del Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchos alabarán su inteligencia. Que no perecerá jamás. Lectura breve. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 15. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé, y que vosotros aceptasteis. Y en el que estáis fundados, y que os está salvando. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Contaron las alabanzas del Señor y su poder. Contaron las alabanzas del Señor y su poder. Y las maravillas que realizó. Y su poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Contaron las alabanzas del Señor y su poder. San Lucas, al darnos su evangelio, nos anunció el Sol que nace de lo alto. Cristo nuestro Señor. Antífona del cántico evangélico de Zacarías. El Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Lucas, al darnos su Evangelio, nos anunció el Sol que nace de lo alto. Cristo nuestro Señor. Pereces, invoquemos a nuestro Salvador, que al destruir la muerte, iluminó la vida por medio del Evangelio, y dígamosle humildemente. Confirma a tu Iglesia, en la fe, y en la caridad. Tú, que por medio de doctores santos y eximios, has hecho resplandecer de modo admirable a tu Iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. Confirma a tu Iglesia, en la fe, y en la caridad. Tú, que cuando los santos pastores te suplicaban, como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica, por su intercesión, a tu Iglesia con una purificación continua. Confirma a tu Iglesia, en la fe, y en la caridad. Tú, que en medio de los fieles, consagraste a los santos pastores, y por tu Espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. Confirma a tu Iglesia, en la fe, y en la caridad. Tú, que fuiste el lote, y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre, esté alejado de ti. Confirma a tu Iglesia, en la fe, y en la caridad. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Confirma a tu Iglesia, en la fe, y en la caridad. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro Padre, que es en el cielo y en la tierra. Padre nuestro cotidiano, da nobis odie, y dimit en nobis debita nuestra. Sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentacionem, sed liberanos amalo. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que elegiste a San Lucas, para que nos revelara con su predicación y sus escritos, tu amor a los pobres, concede a cuantos se glorían en Cristo, vivir con un mismo corazón, y un mismo espíritu, y atraer a todos los hombres a la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.